Un saludo, chicos, y nos vamos. Vamos, vamos, que es la última. Fuerte, mire, fuerte, fuerte, fuerte. Vamos, caballos, locos. Medio pelo, tú y tú, ¿eh? Dale, dale, dale. Quitate con la bolsa. Hacé cambios de aire. Hacé, toma aire. Por la nariz y larga por la boca. Eso, y ahí cuando te recuperás, vuelve de nuevo. Fuerte. Eso. Ahí. La jeta. Fuerte, fuerte, fuerte esa mano. Salgo, salgo. Recupero el aire. Vamos, cambios de aire. Vamos por la nariz, larga por la boca. Un minuto y medio, termino. Eso. Que la gente sepa por qué te dicen caballo loco. No. Bien, bien, amigo. Point. Un minuto, chicos, termino. Vamos, Mimí. Vamos, niña. Bien. Bien, bien el lateral ese. Hago cambio de aire siempre, ¿eh? Hago el cambio de aire, amigo, ¿eh? No respiro por la boca. Siempre, siempre el cambio de aire. 30 segundos. Vamos que es la última, vamos que es la última. Vamos, 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 que termino, vamos que termino. Vamos a ver, que se viene el examen, ¿eh? Vamos, los 10 segundos. Último, terminamos pegando en potencia, sin parar, ¿eh? Va. 9, 8, 7, fuerte, 6, mano y pierna, 5, 4, ¿verdad que termino? 3, 2, tiempo. Bien, chicos, bien, 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 bien.